Carlos Martínez, pitcher del equipo de los Leones del Escogido, primer día en las prácticas de los Leones, ¿qué te parece el ambiente? Súper, súper bien, de verdad, el trato, primero, desde que llegué aquí una vez, me buscó mi parqueo y mi cosita, tú sabes, pero, pero como te digo, el trato es súper, súper bueno, tú sabes, desde que llegué aquí, es un ambiente bien humilde, un ambiente que es atractivo, como yo digo, que de verdad es el trato a quien trato merece, y verdad, me siento súper contento con el trato aquí. Y el ambiente con los muchachos es súper cómodo, súper bacano, mucha comunicación, que es lo importante. El brazo del tsunami, ¿cómo está? Súper bien, tú sabes, de verdad, súper, súper, súper bien, terminé la temporada de México y de una vez arranqué para República Dominicana para seguir trabajando, tú sabes, seguir trabajando full, y de verdad que me siento, incluso rebajé un poco más de libra de la que estaba supuestamente a rebajar, y de verdad, me siento súper cómodo, bien fortalecido en mi brazo. Carlos, la experiencia con el escogido, ¿qué tú quieres vivir aquí? ¿Cuáles son las metas que tú tienes para el equipo? Lo primero es ayudar en lo que yo más pueda, tú sabes, si Dios me da el primer rol, me permite la bendición de estar saludable, tú sabes. Lo segundo es meter manos por mi equipo, lamentablemente, sé que yo vengo de otro equipo, pero este es el que me toca ahora, y yo sé que voy a meter manos full, full. Y nada, o sea, hasta que yo no vea un avión volando de Miami, con el equipo a Miami, con el equipo del escogido, yo no me monto el del montículo. Probablemente la mayoría de tus salidas sean en el Estadio Quisqueya, el estadio más amplio del béisbol dominicano. ¿Qué te parece eso de lanzar en el Estadio Quisqueya ante la fanática de los Leones del Escogido, que tú la conoces, aunque estuviste del otro lado, pero tú sabes lo exigente que es? Sí, como te digo, fue una de las razones que yo firmé más por aquí, o sea, me gusta el ambiente aquí, ya se había hablado muchísimas cositas, tú sabes, fuera del terreno, pero me encanta el ambiente aquí, lo primero, y lo segundo es que el Estado es bien amplio, tú sabes, yo puedo pichar con toda comunidad, y aparte de eso, sé que voy a estar más cómodo, porque si me toca un ejemplo lanzar en Las Romanas, también estoy a una hora de aquí, una hora y media, tú sabes, si me toca lanzar para Santiago, también estoy a una hora y media, o sea, estoy bien súper cómodo aquí, es verdad que de aquí yo no me muevo. ¿Y la capital te gusta? Porque ustedes los cibaeños no comen cuento con sus cibados. Sí, tú sabes lo que pasa, que muchas veces no es la capital la tiradera que tengan la gente, porque así no es donde se sienta cómodo. Yo me siento mejor aquí en la capital por la razón de que todo me queda cómodo, tú sabes, y como te digo, ya hay que buscar un ambiente diferente, tú sabes. Carlos, gracias por tu tiempo, un mensaje para la afición de los leones del escogido. La gente del escogido, el equipo de Carlata, de verdad, muchísimas gracias por las bienvenidas que me dieron, me siento súper cómodo aquí, y vamos a meter manos, como dije ahorita, del campeonato de aquí, terminamos el campeonato y una vez directamente para Farah Miami a buscar la serie del Caribe también.